Pero hablando de grandes, Ibai ha declarado que… Oye, pero de lo de Billie. Pero espérate. Yo casi que me lo saltaba ya que podemos, ¿eh? Sí, es que a ver, es un tema bastante gracioso. Es que le han robado, pero ¿a quién le importa? Pero es que no solo es que le hayan robado, es que va más allá, ¿vale? Los ladrones robaron las cosas más estúpidas que vas a escuchar. Sí, un sostén en una colonia. Un sostén, una colonia, dos barras de pan de la cocina le robaron el pasaporte a Comanche. Eso es Xaynen. ¡No me digas! Es que… No me digas que le robaron el pasaporte a Comanche. Sí, tío. Le robaron el pasaporte. O sea, súper raro, súper extraño. Espérate, espérate. Porque, de hecho, toda esta situación con el pasaporte… Porque es muy Xaynen que te roben el pasaporte estando en un país extranjero. Pero todo esto se puede solucionar porque Auronplay tenía como cierta relación con el presidente de Guatemala y pudo… No, no, del Salvador, del Salvador. Eso, perdón, del Salvador. Pero porque si siguen en Twitter, son bros. El tío este que os comenté que había eliminado casi la mafia entera del país… Bukele Cristo, Bukele Cristo. Pues se llevan ahí relativamente bien con Auronplay. Auronplay dijo «Oye, que tengo aquí un amigo mío salvadoreño que le han robado el pasaporte. ¿Puedes hacernos el favor?» Y dice «Sí, sí, por supuesto. Ahora un contijalo para hablar y le sacamos el pasaporte en nada. Vais a Madrid y os lo amo». Es que Nayin Bukele Cristo Redentor, padre del cielo. Puto amo. Le robaron un sujetador a Beijing y le robaron un tanga a una amiga de Auronplay o algo así. O sea, cosas rarísimas. Y luego Auronplay se que ve que llevaba un tajo de billetes que flipas y lo tenía como envuelto en unos calzoncillos y ahí no miraron. Yo lo que no me he enterado… Lo que no me he enterado bien estamos 100% seguros de que no fue Hoxie. Hoxie se lo adjudica. El sujetador, sí. Lo de robar el sujetador de Beijing me cuadra y lo de intentar hacer diferentes cosas para joder a la élite también. ¿Vale? Y no atacó directamente a Auronplay porque es demasiado grande entonces va por el eslabón más bajo que es Comanche. Es parte de su plan. Va escalando poco a poco. Destruyendo a todos. Pero al final el poder de Auronplay fue demasiado grande. Bueno, a Comanche es bastante fácil destruirla. ¿Qué se le han llevado el pasaporte al Comanche que me ha hecho mucha gracia, tío? Es que suena lista, bro. Se le han llevado el pasaporte al Comanche, tío. Yo estaría cagado, eh. Si me llega a pasar a mí yo me cago, eh. Se han pasado, tío. El Comanche ahí el Comanche ahí con su carita de bulldog chiquitito de Puck chiquitito mirando su pasaporte no lo encuentro, pobre. Bueno. Luego sus penas en Madrid las intentó pasar a otra forma. Luego de la que has sacado tú el tema, eh. No, 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 no. Yo solo he mencionado una cosa. No hace falta hablar de esto. Algún día la peor generación tirará una bomba que no conoce nadie en internet sobre alguien. Algún día. Bueno, bueno, eh. Bueno. Eh. no, no. Gracias por ver el video.